Saludos mi gente, ¿qué tal? Gracias por tu apoyo y felicidades para las tantas y tantas personas que en el día de ayer dijeron bingo con el 15 en la Lotería New York Día y el Palé del Día en la Lotería Nacional Noche Ayer, celebrando el Día de los Padres 51-75. Así es que felicidades para muchos, pero muchos agraciados en el día de ayer. Le dijimos que los astrólogos estaban fuertemente trabajando para que el Día de los Padres en la República Dominicana fueran ganadores. Hoy, para que la suerte siga, dale me gusta al video, compártelo y suscríbete al canal. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. No es para que tú juegues, sino para que te divierta. Así es que hoy es el gran día. Quiero que todo, todo aquel que le dé me gusta al video, también se suscriba si no se ha suscrito. Cuando le salga ahí, ahí debajo, la campanita, dale clic y todos los días te van a llegar las notificaciones. Hoy será un lunes excelente, un lunes bendecido. Hoy es un nuevo día con oportunidades para empezar de nuevo y hacer que brille tu luz. Luz de amor, de paz, de esperanza. Hoy comenzamos una nueva semana llena de éxitos y sobre todo de que tú sigas positivo. Para que los astrólogos que están trabajando diariamente gratis, sin ningún tipo de dinero, gratis para ti. Así es que dale me gusta. Hoy quiero que todo el que entre a ver los números, que le dé me gusta, que lo comparta y que se suscriba al canal. Y recuerda algo importante para comenzar esta semana. Jamás olvides a quienes caminaron contigo, mientras todos los demás inventaban excusas. Hoy es tu día para el éxito, positivo siempre. Vámonos con los números de la suerte de hoy, lunes 30, penúltimo día del mes de julio. Ya se acerca el mes de agosto. Así es que los números de la suerte de hoy, lunes 30 de julio del 2018. Nuestro primer número y cuidado con este número. Creo que este número tiene en esta semana que hacer sus apariciones. El 17, el 08, 68 y el 28, 95, el peligroso 34, 25 y ya se está asomando el 75. Y usted sabe que cada número que usted elija, si eligió el 75, juegues aunque sea un pedacito del 57. Las parejas, el 11, la pareja de 6 y la pareja de 3. Repito los números para este lunes comienzo de la semana. 17, 08, 68, 28, 95, el super 34, 25 y el super peligroso 75. Parejas, 11, 66 y 33. Así es que muy buena suerte en este comienzo de semana. Una semana que será exitosa. Así es que no es para que usted juegue, sino para que se divierta. Y si usted sabe que los astrólogos están trabajando totalmente gratis. Y ustedes disfrutan cuando ustedes dicen bingo, como en el día de ayer, en la Lotería New York Día, con el 15. En la Nacional, el Palé 51-75, Nacional 6 de la tarde, la que juegan la mayoría de los dominicanos. Ellos están contentos. Mantengan esa aura positiva hoy. Todo el que entre, todo el mundo, dele me gusta al video. Compártalo. Y sobre todo, todo el mundo tiene que suscribirse al canal. Cuando te salga ahí debajo la campanita, dale clic. Y todos los días te van a llegar las notificaciones. Hasta mañana, martes 31 de julio del 2018. Muy buena suerte.